Bienvenidos a todos ustedes una vez más aquí en este canal, el mismo Richard Yu confirmó que será posible el desbloqueo del bullloader del Mate 30, lo que le da la posibilidad de tener las apps de Google. Pero por más que los seguidores de Huawei esperen que pasará, de todas formas la noticia llegó como un baldado de agua fría, a causa del bloqueo de Estados Unidos, el nuevo Mate 30 no tendrá las aplicaciones de Google, sin embargo recientemente una luz de esperanza cayó sobre los seguidores de la marca, como reportó Android Authority. La presentación del Mate 30 en esta semana tuvo muchos altibajos, por un lado se sabía de antemano que el Mate 30 tendría la versión de Android de código abierto, por el otro lado la falta de aplicaciones como Google Maps, YouTube, Play Store, etc. generó frustración general. No obstante, una declaración que hizo en Múnich el CEO de Huawei Richard Yu fue tomada como un alivio momentáneo. Y estamos hablando del desbloqueo del bullloader de este teléfono. Limitamos el desbloqueo del bullloader porque queríamos garantizar más seguridad para los consumidores, sin embargo esta vez dejamos más libertad a los consumidores para que puedan hacer más personalización por sí mismos. Si no sabes que es el bullloader debes tener en cuenta que es el gestor de arranque de los celulares Android, este es importante pues identifica el kernel del sistema operativo, normalmente está bloqueado pero cuando no lo está, le dejaría al usuario cargar secciones de la memoria que no estén firmadas por el fabricante. Básicamente permitiría instalar ronds personalizadas y existiría la posibilidad de instalar aplicaciones de Google. No obstante, un vocero de Huawei se comunicó con el mismo medio para desmentir esto, según señala Huawei no tiene en realidad ningún plan para desbloquear el bullloader. Al parecer lo que dijo Richard Yu fue interpretado de manera errónea, nada más fue dicho por lo que por ahora el Mate 30 se quedará sin apps de Google. Estamos listos para actuar, en ocasiones Richard Yu también declaró que la compañía estaba lista para un posible levantamiento del bloqueo de Estados Unidos, esto lo dijo cuando se le preguntó sobre qué harían ante este escenario hipotético. Ante esto el empresario declaró que actualizarían inmediatamente el Mate 30 si les dieran la oportunidad, aunque lo más correcto sería no sembrar ilusiones por ahora. Si bien Huawei está haciendo lo posible por convencer a Estados Unidos de retratarse, no parece que la situación vaya a cambiar muy pronto. Y estas son las noticias que tenemos de Huawei para el día de hoy, espero las disfruten en su resto de día y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.